Novedades sobre el servicio de cuidado diurno. Cali Warma aprobó las bases estandarizadas del proceso de compras 2024 para dicho servicio alimentario, destinado a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad. De la mano, alimentación saludable y hábitos responsables. Alumnos de la institución educativa 64.542 de Ascensión de Aguaitillo, en la provincia de Padre Abad, Ucayali, disfrutaron de un delicioso saltado de conserva con arroz fortificado. Previamente se lavaron las manos. Distribuyen harina de plátano. Este alimento altamente versátil que puede ser utilizado en diversas recetas, dulces o saladas, aporta energía a la alimentación escolar en 3.438 instituciones educativas ubicadas en el sur de la región Cajamarca. Supervisan alimentos para ollas comunes. En Guaral, la Unidad Territorial Lima Provincias realizó un minucioso proceso de liberación de los productos que se destinarán a las municipalidades para la atención de dichas organizaciones sociales. ¡Gracias!